¡Gracias por ver el video! La verdad que contentos porque la cuenca demostró una vez más tener memoria, tener conciencia ciudadana, saber qué proyectos políticos fue el que organizó la vía, qué proyectos políticos cumplió con la palabra empeñada y construyó la oficina, cuál fue el proyecto político que reactivó la mina, que creció inversiones y que cumplió con el desarrollo y el crecimiento que tan postergado estaba para la cuenca. Así que agradecerle a todos y cada uno de nuestros militantes, de los compañeros fiscales que hicieron un esfuerzo terrible por garantizar las elecciones, que así fue. La verdad que esta victoria es del espacio político en el cual militamos, en el cual pertenecemos y de cada uno de los militantes y de los compañeros que trabajaron para lograrlo.